Ciudad Universitaria, del rock chileno, y una de las mejores ciudades para vivir en Chile, Concepción, maravilla no sólo por ser una de las ciudades más importantes del país, sino por poseer una bohemia con sello propio que atrae a disfrutarla. La Universidad de Concepción es un símbolo característico de la ciudad. Con 100 años de historia, ha visto pasar generaciones de profesionales que han aportado de gran manera al desarrollo social en base al desarrollo libre del espíritu. Inaugurado el 7 de marzo del año 2018 y con una capacidad para 1.450 personas, el Teatro Regional del Bío Bío es la obra arquitectónica que materializa la alguna vez pensada obra llamada Teatro Pencopolitano. Reconocida como una de las mejores picadas de Concepción, Los Ambers es un lugar imperdible de la noche penquista. Se ganaron el corazón de Concepción con un carro ubicado en Angol, esquina Freire, y hoy se consolidan como un local en el mismo lugar, brindando el mismo servicio que los hizo tan famosos. Si estás en Concepción Centro, es uno de los lugares imperdibles de tu visita a la ciudad. Al lado del sector de la Vega Monumental de Concepción, llegando al puente Juan Pablo II, podemos encontrarnos con otro famoso local, el Manhattan. Famoso por su sándwich con el llamativo slogan, Si no chorrea, no es Manhattan. Y otro local muy económico que me gusta mucho, que es el Tejano, con sus completos de carne mechada, muy ricos y baratos. Con una programación de lunes a sábado, el Averno, ubicado en Maipú, esquina Genequeo, se ha convertido en una gran plataforma de difusión para la música penquista de diversos estilos, y también de tributos penquistas a grandes bandas internacionales. Es un lugar muy recomendado para escuchar bandas en vivo, y compartir unas buenas cervezas junto a tus amigos. ¿Qué hay que hacer? ¡Ah! Otro lugar muy aclamado en Concepción, es la llamada Casa de Salud, que con 2.000 metros cuadrados, tiene 7 espacios, 5 con barras, y 3 de ellos son salón para fumadores. Posee dos escenarios, donde la música se apodera de los espacios con bandas en vivo, siendo el más famoso la llamada Unidad de Geriatría, acondicionada con cómodas butacas. En ellas se presentan bandas emergentes de la región, dando sentido a la denominación de Concepción como la ciudad del rock. La Plaza Perú, cerca de la Universidad de Concepción, es hoy en día el centro del carrete penquista. Concepción, la ciudad del rock. Por muchos años, el barrio Estación fue el centro de la bohemia de la ciudad. Un lugar muy conocido en la noche penquista es la bodeguita de Nicanor Donde el folclor, la cueca, troga, entre otras expresiones artísticas Tiene su espacio garantizado No creo que exista penquista, carretero, chilenismo que quiere decir que le gusta ir de fiesta Quien no conozca el supermercado Kamadi Kamadi es una tienda de expendio de bebidas alcohólicas Que tiene tres sucursales en Concepción y una más en San Pedro de la Paz Ya en el año 2012, abre una sucursal en Santiago Debido a su forma circular regular, esta laguna recibe el nombre de Laguna Redonda Ubicada en el sector de Lorenzo Arenas Su entorno es un espacio destinado a la recreación y el deporte al aire libre Instalado como el festival musical más importante de la ciudad Celebrado en el mes de marzo El rock en conce, maravillosos habitantes con bandas de gran nivel local y extranjero Hace honor al sello de la ciudad, conocida como la ciudad del Ropechic Musica Terrificio Lación Sonho Arribindo turbina, hammare ett hundskal och ett ösregn och röstensamhet hos den som jag älskar Asensavigas en mi ad adotator Gracias por ver el video.